Es tiempo que abres los ojos de lo que anda pasando en el mundo Algunos ya los tienen abiertos pero, hey vamos No se puede hablar de Dios que te quieren cancelar En otro lado del mundo te quieren agarrar, cancelar, matar Y aquí estás vos teniendo libertad En el principio existía el verbo Y el verbo habló de estos tiempos que estás viviendo Tiempos de maldad, donde el bien lo llaman mal Y al mal lo llaman bien, esto es la realidad They say if you're scared then go to church But in the end time you'll be scared to go to church El mundo contra ti, los demonios contra vos Necesitan de ti, necesitan de tu amor Me enciendo con luz, oh perdónalo Necesitan de ti, necesitan de tu amor Me enciendo con luz, oh perdónalo Ra, 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 cuando esto sea legal Don't be snitching on, un poco porque no va a parar Una división entre bien y el mal Lo que es falso, lo que es real La libre hago de todo lo que va a pasar Señales, quieres y señales Enfrente de ti están Como Cristian Ponce, Cristo viene ya Y si no hablo la verdad, no te amo de verdad Necesitan de ti, necesitan de tu amor Me enciendo con luz, oh perdónalo Necesitan de ti, necesitan de ti, necesitan de tu amor Me enciendo con luz, oh perdónalo Hey, hey, free my bro, los que metieron Por hablar de Dios, free my brothers and my sisters Los que sufren de dolor, los que están en el otro lado Dios conoce su dolor, no tiren la toalla porque Dios tiene el control La gente amó tanto al mundo, que rechaza a Dios Y si tú no estás orando, el mundo te llevó He pasado por pobrezas y tiempo de dolor Mi vida es de Cristo y me quedo donde estoy La verdad te doy, el tiempo cortó Tus ojos expuestos, lo que Dios habló Ya viene luz, reviéntate hoy Ve al camino de la salvación La verdad te doy, el tiempo cortó Tus ojos expuestos, lo que Dios habló Ya viene luz, reviéntate hoy Ve al camino de la salvación Traendo vidas pa' mi Dios Yeah, yeah, yeah Oye, te tienes que decir y se dijo ¿Y si la llevó a mi Dios? ¿Qué es la que te das que yo me llame? Gracias.